¡Hola gente! Muy buenas a todos y este es un vídeo cortito pero creo que es lo suficientemente importante como para poderlo publicar y para que lo conozcáis de primera mano ya que ya lo he publicado en Twitter pero no todos a lo mejor lo habéis visto o habéis tenido oportunidad y es que se confirma ya de forma oficial que Prepar3D va a tener una nueva versión y que esta versión va a ser en 64 bits vamos a ponerlo para que... a ver dónde... esto viene relacionado con un artículo que se publicó el día 28 ahí está el Defense Daily donde hablaba una persona de la empresa sobre esto lo que es oficial es esto en los foros hay muchos revuelos la gente pues le gusta especular y decir también por qué no decirlo un montón de tonterías bastante importantes pero bueno como decir tonterías gratis pues bueno empiezan a decir un poco de todo lo que sí es cierto es que esto es... no hablan nada de lo que se ha comentado también del nuevo motor para el tema de las luces el nuevo sistema de luces que va a tener el simulador se supone de eso no comentan nada así que bueno que sepáis que ya es oficial que va a haber una nueva versión que va a ser en 64 bits no avanzan nada más dice que va a haber a lo largo de... y que va a ser este año pero que también esas... va a ser un primer paso hacia unas nuevas pues así decirlo características que vaya a tener el simulador no especifican nada más ni dicen nada más ese artículo de esa revista es un artículo de pago por lo tanto aquí tampoco lo han podido reproducir pero sí ellos han comprado el artículo y sobre ese artículo han hecho ellos el suyo esta gente de Feselit así que bueno pues que lo sepáis que ya es oficial y que lo ha confirmado el tal Gregory Lester en la entrevista con el Defense Daily así que bueno que lo sepáis que ya es oficial ya no son rumores ni cosas que dicen otras personas como por ejemplo han dicho los developers de Orbs ya es totalmente oficial así que atentos a este mes este mes yo creo que puede haber alguna novedad este mes puede ser bastante importante y veremos a ver qué nos depara ya sabéis lo que os comento yo que os lo he dicho bastantes veces no va a suponer nada nuevo en el simulador absolutamente nada que vaya a integrar el tema de las luces nuevas eso sí puede ser a nivel visual muy bueno pero quizás sea el primer paso para otra serie de características que nos van a llegar en breve así que nada si os ha gustado pues darle a like y nada si no estáis suscritos mirad esto y si estáis suscritos ver cómo podéis llegar vuestros a vuestro correo y que os avise siempre cuando haya un vídeo nuevo a vuestro correo llegará un aviso siempre y cuando hagáis esto que os enseño ahora nos vemos en el siguiente vídeo Chau 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 Chau